Donde se produce la noticia, ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Aquí comenzamos el programa Contraparte. Muy buenos días a todos los televidentes y a quienes nos siguen por el internet en el programa Contraparte, programa de una producción de Ilando Fino Televisión. Muy buenos días, mi querido Vianelo Perdomo. Saludo Mario, buenos días a los amables telespectadores y ciberespectadores de Ilando Fino Televisión a otro nivel. Aquí en Contraparte, Mario, 24 de abril, un día muy interesante para la República Dominicana. Como sabemos, hoy es día de los ayuntamientos. La municipalidad dominicana está de fiesta. Hoy las salas capitulares de cada ayuntamiento, de cada junta municipal, escogerá a nuevos presidentes. En algunos casos, como es propio de la democracia, varios presidentes van a repetir. En cuanto a la alcaldía del Distrito Nacional, hoy es el último día de trabajo en esa alcaldía del amigo Hugo Veras, actual secretario general del Distrito Nacional, quien a partir de mañana se va a dedicar a tiempo completo, según nos ha dicho, a su nueva posición de director ejecutivo del Gabinete de Transporte, designado por el presidente Luis Abinader, y cuyo presidente es el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla. Un tema con los corredores, pero hay que dejar pasar, dejar hacer. En cuanto al otro día importante, hoy es el 57 aniversario de la Revolución de Abril. Aquel 24 de abril de 1965 fue sábado. Estábamos, en nuestro caso particular, en el patio de la escuela piloto del Peñón de Barahona, donde se estaba esperando al presidente Donald Rick Cabral, que iba a inaugurar la segunda etapa de una escuela de arte y oficio que había en esa escuela primaria, de la cual en entonces solo habían cinco en República Dominicana, incluyendo arte y oficio en la capital, una en Higüey, una en Santiago, una en San Juan, y esta en Barahona, en el Peñón. Una guerra que tiene muchísimos comandantes, comandantes que yo dudo que hayan nacido en abril de 65, pero que son comandantes. Bueno, olor y honor a esas personas que combatieron en el 1965, como Fernández Domínguez. Que fue el verdadero líder de esa guerra. Para que lo sepa, Francisco Alberto Camaño de Roo. Que se reivindicó en la guerra, se reivindicó. Y también Montiarache, Helio Capochi, y otros tantos más. Si mencionamos nombrados. Y también Argentina, menciona Argentina. Ahí vamos a dejar un error mencionar el nombre, madre, un error. No, Tina Bazooka, entonces. No, Argentina Rivas, Argentina Rivas se llama. Argentina Rivas, Tina Bazooka, y otros tantos más. Que colocaron su sangre a favor de la República Dominicana. Eso es lo que tenemos que recordar en el día de hoy. Y ver cómo podemos asumir con responsabilidad este presente para tener un mejor futuro. Mario, te tengo un tema. La corrupción, ¿es un hombre o es un léxico? ¿Qué es la corrupción? La corrupción no es más que tal vez es un fantasma. Ah, bueno, ok. En este país. Ahí vamos entonces. Porque la corrupción... Los fantasma son inciertos, Mario, la corrupción es incierta. Bueno, es incierto, porque yo creo mucho en la fortaleza de la justicia. Pero no es por ahí que vamos. Y eso es lo que debemos de fortalecer. No es por ahí que vamos, Mario. Y que cada sector, sector político, sector empresarial, sector social, busque la transparencia. Ese no es el tema, Mario. El tema es que tenemos unos 33 apresados. Una serie de casos que tienen nombre de animales, ¿no? Bueno. Entonces, esto viene a colación, porque yo entiendo que aunque la corrupción no es un líder, no vota, no es una organización, no tiene arrastre, no es un partido, no tiene militantes. Pero ojo con esto que te voy a decir. La corrupción es muy probable que decida las elecciones del 2024. ¿Por qué? Porque si yo, Diana Lóamérico Perdomo Batista, director del Instituto Agrario Dominicano, le dio a Mario, que es su compadre y mejor amigo, una contrata para que se gane 20 mil millones de pesos. Estoy preso en Najayo. Mando a buscar a alguien de la PECA para decirle, óyeme, yo sé que me pueden tocar 20, 25 años. Yo voy a devolver mil millones para que mi mamá me gane, me canten cinco. Y admití que es un ladrón, es un corrupto. Entonces, hay presos de esos, de los temas pendientes que tenemos, que están negociando para devolver. Es posible que el Estado reciba casi 4 mil millones de pesos a cambio de que las penas no sean tan severas. Repíteme esa cifra. Si eso se... ¿4 mil millones? Es posible. ¿De 60 mil? Y cuidado. ¿Qué se dice? Espérate, no importa. Mario, pueden decir 100 mil, pero no me refiero a eso, Mario. Entiéndeme. Parece que tú no me entiendes. Borró mi cuenta nueva. Entiéndeme, tú no me entiendes. Si República Dominicana recibe 4 o 5 mil millones, admitidos por los que están presos, ellos están admitiendo que son ladrones que robaron. Entonces, eso puede influir en las elecciones 2024. ¿Por qué? Porque si este Ministerio Público Independiente, esta justicia independiente, le mete un año nada más a cualquiera de ellos, porque devolvieron los cuartos, es una admisión. Ya no pueden decir que no son ladrones, como están diciendo. Porque tú eres inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Pero si está condenado y tú devolviste, ya hay uno que ha devuelto dos veces. Primero 34, ahora 40. Como las tierras de Pedernales, que no hay ni un preso. Bueno, pero que ese caso... Y ahí hubo de todo. Pero que ese caso, ahí no hubo, no hubo juicio. Sí, lo que pasa es que hubo negociación. Bueno, pero... Como se devolvió, se limpiaron las manos y no hay nada. Bueno, pero yo te digo que eso puede influir en las elecciones del 24. Y el tema corrupción puede ser que gane las elecciones. Y si sumamos eso, a que se va a aprobar, posiblemente antes del 23, antes del 23, la ley de extensión de dominio, eso también va a fortalecer. Y el tema de corrupción puede ganar las próximas elecciones a República Dominicana. El tema de corrupción. La corrupción debe de ser y la justicia debe de estar por encima de lo que es el tema de la corrupción. La justicia fortalecida. El que usted sea nombrado para darle apoyo y crear políticas a favor de cada sector. pero no estar si se va a colocar la justicia que se fortalezca y que caiga todo el mundo de todos los sectores de los sectores sociales, de los sectores empresariales y de los sectores políticos. que en mi país, que en República Dominicana, no haya vaca sagrada, ni que se negocie, ni que se dilate las cosas, porque lo que queremos es una República Dominicana donde estos productos que vemos acá surjan empresarios y que nuestra sociedad sea un poco mucho mejor. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global Noticia Minuto a Minuto.